Intro Buenas, buenas señores, señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien Día de juego random Spoiler Bear Buyback Smashing Ideas, creadores Eh, señores, debo decirles que Tenemos que estar de acuerdo en que Voy a subir gameplays random de vez en cuando Mi canal no es el 100 de Death Trigger O de Shadowgun Voy a seguir subiendo jueguitos así Espero que los entiendan De que, ah, ¿sabes qué? Mira, subí un video de esto Subí un video del otro, o sea En fin, si no quieren ver eso, señores Espérense, o sea, espérense un ratito A que saquen más videos de los que quieren O sea, no por nada van a llegar a este video Y decir, wey, ¿cuándo vas a subir? O me gusta más Death Trigger, ¿por qué no subes más? O sea, habíamos quedado Habíamos quedado que si yo me ganaba La tablet de NVIDIA Shell de esa mierda Iba a subir un video diario De Death Trigger Pero no me la gané Así es que a la verga No me pidan videos diarios O sea, no chinguen Pero bueno, señores Ya pasó el minuto Comencemos con este juego No sé que es de todos Yo contrato al barrio, según yo A ver, vamos el intro Calentamiento global Mierda El planeta está contaminado A la mierda Ok Ok, ok, ok Ok, me muevo con los Con las flechitas Golpeo con el A Con el S muerdo, wey Use tap Para agarrar armas Doble tap Dos para enfrente Ok Dice Para un Blist Uso los dos al mismo tiempo Coño Venga, paca, cabrones Llegó el osito Bimbo Ok Mira que bonito, papá Hay que defender a las focas Defienden a las focas Coño Ok Dos para enfrente Hago Blist Entendido Y aquí como que Ah, putos Lleguenle Lleguenle Dejen a las focas Oh sí, genial Soy, soy chingón Ey Dejen las focas, puto Oh my god Wey El Blist Los destripa a todos Muy bien Hay que salvar El medio ambiente, señores Ay Mataron a una foca Putos Ok No puedo romper Este barril A la verga Es explosivo Wey Están Matando a las focas Putos ¿Y este qué? Joder, pendejo Ándate No sé qué es esto Ah, más velocidad Es café Muy bien Yo Oh sí Machetitos Venga para acá Mejetos A ver qué les hago Coño Pinche sniper A la mierda ¿No me dejó el sniper? No, no me la deja Si te vi cabrón Si te vi escondido ¿Quién le...? ¿Y las foquitas, wey? Vámonos cabrón A ver qué Ah, con que sí Órale pues Ah, vale Verga Invencible Interesante Agarra el sniper Agarra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Les voy a hacer mierda Putos Órale puto Légale A la mierda Qué pedo El monstruo Wey Hijo de puta No me la voy a poner Enfrente Porque todos los Todos los monstruos Si te los pones Enfrente Está cabrón Me agarraron Se vuelve Invencible Por un rato El problema Es que me atoré Y no me puedo mover Aunque hay un machete ahí Hay un machete Lo puedo agarrar Tenga puto Oh my god Oh my god Aquí un cuchillo Ah, no No es un cuchillo Su barra de sangre Me estoy muriendo Me morí cabrón Despierta oso Despierta oso No puedes dejar A las focas morir Ya me levanté Puto Ahora sí Ah, con que sí Esas tenemos Véngase Se vuelve Invencible El culón Ven pa' acá Me jato Qué culón Él sí me pega Yo no le doy Órale Un pinche culón Mira Ya no me puedo mover Güey Ahí está Como que me atoro Güey No sé por qué Órale Pendejo Muérete Muere puto Lo maté Cabrón Ok Veamos qué pasa Hijos de puta Andan matando Todo A la vez Tío Qué criminal Ok Con cuidado Traen unas pinches fierrotes No sé si las están viendo Yo sí los veo Pa' acá Pendejo Ven pa' acá Oh sí Mira con lo que les voy a pegar Cabronas Pa' que vean lo que se siente Cuidado con el sniper Cuidado con la del sniper Ábrete negro ¿Quién le pegas a la ¿Quién le pegas pendejo? A ver el sniper Véngase Véngase foquitas Yo los protejo Oh my god Güey Mira esto Como que no Como que el problema aquí Es el alcance Güey Si los tengo enfrente No los puedo matar Ah Qué pedo Ni modo Está cabrón Está cabrón Llegaron más pendejos De estos Pa' acá pendejo A ver qué te hago Una mordedeta Nomás Oh sí Velocidad Oh mierda Güey Una ballena muerta Creo que este Creo que este juego Lo voy a poner En una clasificación De madrugas de edad Güey No lo puedo Alcanzar Güey Pero tengo un hacha Ah no lo puedo matar Culo Qué buena forma De desperdiciar Esta madre Güey Mi respeto No sé cómo llenarme La sangre Va a ser un pedo Ahí la llevo Ahí la llevo Y es el problema Señores Esto pasa Güey Esto pasa Ábrete Qué pendejos Qué pendejos Llego su papi Llegó Losito Bimbo Si se preguntaban Qué pasó Con el Osito Bimbo Que ya no sale En la tele Aquí está Güey A la verga Putos Güey No lo doy No les doy El puto Alcance El puto Alcance Güey Muy bien Muy bien Voy a morir Güey Sé que voy a morir What the fuck Quédense allí La cancioncita El elevador Güey No mames Esa madre explota Güey Estás muriendo Ya sé que estoy muriendo Me mataron Cabrón Despierta oso Despierta oso Vamos osito Tú puedas mejor Con esta invencibilidad Me la voy a rifar Poqueto Listo No había visto Ese pescado Estas madres Explotan Güey Técnicamente Las te voy a haber usado Para Aquí hay un botequín Lo vamos a guardar Más de estas madres ¿Cómo llaman Estas lanzas? ¿Qué? No se lo ve ¿Qué pedo? Ah no mames El monstruo Y vomita El hijo de la chingada Va a estar cabrón Güey Porque ambos tenemos Un buen rango De alcance Coño Güey está cabrón Este tipo Primero Hay que tirar estos Porque no me sirven El peor del caso Es que no puedo Regresar por el botiquín Güey Está muy lejos Pa' acá pinche negro Pa' acá pinche gordo Coño de la madre Ah vale Mierda Puto Muerte Hijo de la chingada Qué sangriento Güey Vamos a la cabina Del piloto ¿Eh? ¿A dónde vamos Capitán? Toxic Corp Ah ¿Con qué andan Haciendo todo el desmadre? A la verga Vamos a Nueva York Llegó el papi Vamos a Toxic Corp Ok señores Qué sabroso Güey Subtítulos ¿ radKY??? A A A